DJ Alejandro Dice que te veré, yo seré el primero Vidas de flores y decide que te quiero El que pasa no hay más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte El que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te dije a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo piensas en mi mente Mil kilómetros se besan Cuando las dos demás se suman a lo menos Puedo verte Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ya que estemos al lado perdido Que por ti yo estoy perdida Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Si es de mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegará febrero Yo seré el primero En darte flores y decide que te quiero El que pasa no hay más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y te acoso primavera, te miras en toda primera Gracias chicos